Hola que tal amigos de la costura, hoy quiero hablarles de un tema muy interesante y es que en muchos de los comentarios hemos leído esta pregunta que muchos tienen en vista de que a veces les ha sucedido en su máquina de coser industrial, hoy vamos a hablar solamente de máquinas de coser industriales y bueno lo que les ha sucedido a muchos de nuestros amigos de la costura es que de un día para otro en cierto momento sin darse cuenta ellos que le hicieron o que le movieron a su máquina resulta que la máquina camina para adelante en lugar de para atrás especialmente hablando de la máquina recta y bueno pues vamos a hablar un poco de la dirección de avance de una máquina de coser especialmente la máquina recta industrial y vamos a ver qué se le puede hacer en esos casos o por qué sucede que a veces la dirección cambia, prestemos atención a algunos detalles interesantes en este vídeo, entendemos que un principio básico de una máquina de costura lineal tal como la máquina recta, overlook, collaretera, de doble aguja es que la tela tiene que ir del frente de donde estamos hacia atrás o hacia el fondo de esta manera es como tiene que ir avanzando la tela pero muchas veces nos sucede que de un día para otro a veces ni nos dimos cuenta que le movimos que le hicimos o que le hizo a alguien entonces la tela la va empujando hacia nosotros no la va regresando y no sabemos qué hacer a veces nos preocupamos porque algo le pasó a la máquina y quiero decirte que son a veces cosas muy sencillas tienen que ver sobre todo con el motor mira primero recordemos que las máquinas en el caso de la máquina recta la máquina industrial trabaja de diferente forma el motor que el de la máquina over o el de la máquina collarete algo que sí puedo mencionarte es que los motores pueden ser iguales ahorita lo vamos a percibir pero mira aquí para que una tela avance pues necesitamos el trabajo de los dientes o impelentes en el caso de la máquina recta los impelentes van a levantarse aquí al frente van a hacer su recorrido hacia atrás y se van a bajar y regresan verdad haciendo este recorrido para que entonces la tela sea llevada hacia atrás de manera que la máquina siempre va a tener esto a menos que le movamos manualmente verdad hacia atrás que también lo puede hacer la máquina luego le movamos y entonces pues nos cosa al revés verdad pero a veces uno solamente ha dejado la máquina dice uno sin preocuparse por nada sencillamente dejar que cosa que haga su trabajo y resulta pues que a alguien a lo mejor le se movió o algo pasó primero vamos a irnos a la parte del motor los motores pueden tener una doble dirección son motores clutch como los que usan las máquinas de coser son motores clásicos no son motores servo que están diseñados solamente para máquinas de coser comunes máquinas de coser mecánicas entonces estos motores están diseñados para poder cambiar la dirección de giro recuerda que del lado contrario en la máquina tiene una polea aquí precisamente donde va la banda esta polea es la que gira hacia una dirección o u otra y entonces pues nos va a hacer el efecto del movimiento dependiendo hacia dónde gire entonces pues vamos a tener el movimiento de la máquina de coser entonces a veces sucede que se invierte la polaridad y esto sucede a veces que en nuestra casa tenemos una con una conexión no tan segura o no tan correcta en las conexiones y puede darse el caso en casos muy raros pero recuerda que la electricidad es una ciencia aunque estudiada no totalmente desarrollada en el sentido de que no se conoce todo lo que puede llegar a suceder con la electricidad es una ciencia que no tiene certeza bueno eso lo digo yo porque es lo que escuchado lo que dicen muchos especialistas en este campo pero bueno me ha pasado y he escuchado casos a lo mejor tú vas a decir que lo que estoy que raro soy pero la verdad es que si ha sucedido a veces las máquinas están funcionando bien y de un día para otro nadie le movió nada sencillamente la polaridad se invirtió en el en los conductos eléctricos entonces las máquinas ahora están cosiendo al revés que es lo que tenemos que hacer bueno pues en esos casos hay que pedirle a un especialista en electricidad que nos cambie la polaridad de los cables y para ello se tienen que cambiar en el enchufe el enchufe clavija contacto o como tú le llames pues a esta parte te voy a mostrar uno mira este es el enchufe de la máquina que estás viendo el motor este enchufe que tiene en mi caso aquí déjame nada más enfocarlo porque no no puedo sacar el cable ahí está este enchufe verdad que pues tiene aquí las dos puntas de la clavija en este país aquí en México pues se usa ese tipo de clavija en otros países se usará diferente pero una es positiva una es negativa y algunas traen tierra verdad depende también si son este trifásicas pues tienen otro tipo de clavija entonces esta clavija sucede que necesitamos quitarle el cable sacar el cable desconectar la clavija y entonces por dentro cambiar el polo positivo al polo negativo eso lo sabrá hacer mejor un técnico en electricidad pero mira quiero decirte que hay algo mucho más sencillo que eso y que es algo que lo tienes que checar revisar en tu moto y lo que tienes que revisar es esta parte mira aquí donde sale el cable de alimentación en esta parte tiene esta placa con un botoncito de color negro ahora mismo lo voy a estar enfocando para que tú puedas darte cuenta a qué me estoy refiriendo entonces aquí precisamente es donde viene a hacer efecto la dirección de la máquina y ahí nos dice en inglés verdad que casi en todos los motores dicen en inglés que es un botón para el cambio de dirección de giro del motor verdad entonces ahorita lo tenemos para que gire hacia la en el sentido de las manecillas del reloj está el botón de este lado está hasta allá pero si lo moviera yo para este lado el botón giraría en sentido contrario y entonces la máquina cosería al revés para ello siempre que lo vayas a mover tienes que asegurarte de que el motor haya liberado toda la energía es decir que ya no esté almacenada recuerda que cuando terminas de usar la máquina cuando la apagas sencillamente se queda un ruido que es de que el motor todavía guarda un poco de energía entonces nos aseguramos de que ya no tenga nada de energía le pisamos al pedal lo accionamos con el clutch que tiene y entonces allí ya podemos mover esto de otra manera si no le quitas la energía que se le quedó entonces no vas a poder accionarlo bien puedes incluso hasta dañarlo entonces mira lo que voy a hacer es mover el botón hacia acá déjame enfocar bien porque aquí se pierde el enfoque y bueno ahí ya moví el botón hacia acá entonces aquí la máquina ya va a estar cosiendo al revés ¿por qué necesitamos motores que cosan al revés o que den giro al revés? especialmente las máquinas de cadena como las máquinas collareteras y las máquinas overlook tienen que hacer este giro ya que la máquina en el sistema de adentro trabaja diferente y necesitamos que el motor sea de esta manera entonces podemos decir que el giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj va a servir para máquinas overlook, collareteras y algunas especiales en el sentido de la costura como las manecillas del reloj nos va a servir para máquinas de costura recta quiero demostrarte como ahorita que ya le moví esto la máquina va a coser al revés observa que yo pongo el material para se supone coserlo hacia allá entonces yo le piso a la máquina y mira me lo está regresando entonces yo lo empujo y la máquina lo regresa es más si yo lo pongo por atrás la máquina lo va a empezar a jalar y ya viste como está cosiendo al revés entonces eso es lo que sucede y así es como funciona para la máquina over recuerda, collaretera, máquinas de cadena como la máquina resortera, multiagujas algunas de esas máquinas también funcionan así entonces si yo quiero regresar a su posición normal verifica que tu máquina tenga ese botón lo tienen a veces ubicado un poquito más arriba, más abajo pero en ese lado precisamente donde te mostré entonces mira, cuando yo quiero cambiar la dirección de giro voy a asegurarme de que se acabe la energía ahorita ya apague la máquina y tú puedes escuchar que va bajando la energía le voy a pisar al pedal para acabarme toda la energía almacenada ahí está una vez que le hice eso, entonces movemos el botón aquí lo voy a mover en la parte de abajo lo voy a regresar al sentido donde estaba asegúrate que atore bien, que llegue hasta el límite y entonces ahora sí, pues ya tenemos la máquina funcionando ahora sí, pongo aquí el material como regularmente lo hago va a volver a coser en el sentido correcto hacia atrás y bueno, pues ahí tenemos la solución para esta situación que puede surgirte en tu máquina de coser y que también da respuesta a que los motores son iguales es decir que si por ejemplo hay quien tiene varias máquinas en un taller de costura a veces algunas máquinas se dañan de piezas y queda bien el motor o consigue motores, entonces los motores se pueden utilizar para máquinas rectas y over dependiendo como se le ajuste el giro y con esto pues tenemos soluciones rápidas, soluciones prácticas para la costura para nuestras máquinas o aprovechando los motores recuerda, hablando de motores que los deben de revisar los deben de abrir técnicos especializados que sepan de ese tipo de motores porque no todos, aunque hayan trabajado con motores saben hacerlo en algunos casos cuando el motor suena muy escandaloso hace bastante ruido al trabajar es necesario que se limpie, que se revise, que se engrase y a veces cuando se queman, cuando los motores ya no funcionan es posible salvarlos pero en la mayoría de los casos a veces los motores se pierden ya llegaron a su fin, a su vida útil y entonces pues hay que reemplazarlos quiero decirte que a las máquinas de coser se les pueden reemplazar los motores por motores nuevos y también en muchos casos según la marca y el tipo de máquina como tenga adaptada la banda y todo esto se le pueden poner incluso ahora motores servo motores que ahorran energía motores que van incluso pegados a la máquina y que ya no tienes algo en la parte de atrás así que pues ahí puedes tú investigar puedes buscar en internet si vives en diferentes países puedes también visitar algunas tiendas de máquinas de coser que ya venden esto, aquí en México pues te recomiendo cazadillas, algunas otras también que pues manejan este tipo de cosas pero donde pues se especializan en todo esto y bueno pues amigos de la costura espero que esto haya resuelto algunas dudas que ustedes nos habían hecho por allí espero que les haya ayudado este video un video muy breve nos vemos en otro video más adelante recuerden que si no lo han hecho suscríbanse para que no se pierda ningún video sobre todo activen la campanita de notificaciones que está aquí abajo y a un ladito está de donde dice suscribirse para que sepan cuando subamos un nuevo video también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales facebook, instagram y twitter donde pueden encontrar más contenido adicional nos vemos en el siguiente video adiós adiós adiós